El día 26 de marzo vamos a hacer un nuevo récord Guinness de personas que van a llevar una máscara. Shakira vuelve a ser de las suyas y se hace una vez más tendencia por sus éxitos dedicados a Piqué tras recibir varios premios. Mientras tanto el español no se contuvo y respondió de la manera menos esperada. La cantante colombiana demuestra una vez más que va con todo y sin freno alguno. Recientemente la querida artista ha vuelto a sorprender a los internautas al cantar por primera vez y en vivo, un tema musical que la llevó a ganarse 14 récords Guinness porque fue todo un éxito. Y es que solo en contadas horas de haber sido colgado en YouTube, ya tenía millones de reproducciones. Así es, nos estamos refiriendo a una de las letras que fueron con dirección al recordado 3 del Barcelona Gerard Piqué. Esta vez, la colombiana fue la invitada del showman neoyorquino la noche de este viernes y en medio de la tan esperada entrevista, la barranquillera no se guardó nada y habló de todo un poco. Brindando un buen espectáculo en el programa de medianoche, la artista lució muy hermosa con un top y unos pantalones anchos pero cortados en la pelvis. Además aparte de cantar su canción que se ha convertido en todo un himno, Shakira hizo varias revelaciones frente a Jimmy Fallon. Pues una vez más recordó que uno de sus hijos fue quien le dio la idea para que realizara un junte con Bizarrap. Y es que lo que empezó por una desilusión, terminó convirtiéndose sin querer en una terapia que le ayudó a pasar la página de su separación con el exfutbolista. Sin embargo, eso no fue todo pues también la llevó junto al productor argentino a los récords mundiales. Así es, esta vez se han sumado a la lista de los Guinness World Records. Ya que la organización que certifica los récords mundiales, reconoció a ambos artistas por cuatro marcas mundiales conjuntas, sin lugar a dudas la sesión número 53, ha llevado a Shakira a otros niveles, pues se convirtió en la canción más vista de YouTube en 24 horas, ya que superó los 63 millones de visualizaciones. Y es que como si eso fuera poco, también fue la canción más rápida en llegar a 100 millones de vistas en la reconocida plataforma. Asimismo, Spotify le concedió dos premios más, por haber sido la canción latina con más reproducciones en 24 horas y haber tenido una cifra de más de 80 millones de reproducciones en una semana. Todo no termina aquí, pues el éxito de la colombiana con su sesión número 53, ha dado tanto fruto que también impuso otras 10 marcas en solitario, con la misma canción en donde se encuentra en primer lugar como la artista femenina con la mayor cantidad de número 1 en la lista de Billboard de la Tinerpla, donde ya ha estado en 12 oportunidades. Pero tal parece y quien no ha estado muy gustoso de los reconocimientos que ha tenido la cantante colombiana, es su expareja Gerard Piqué. Pues luego de que los medios se encargaran de difundir estas notas que llevan encabezando el nombre de la artista, fue el mismo exfutbolista quien se tomó sus redes para hacer un duro comentario en contra de Shakira. Según se ha hecho viral un video protagonizado por el catalán. El día 26 de marzo vamos a hacer un nuevo récord Guinness. En el cortoclip se escucha cuando Piqué se refiere al más reciente premio que ha tenido Shakira, pues en son de burlas Gerard para referirse a la cantante, dijo en medio de la Kings League, programa del que se encuentra dirigiendo junto a otros jugadores y creadores de contenido, que en el mes de marzo, mismo mes en el que Shakira ha vuelto a encender las redes con sus reconocimientos, que saldrá un nuevo récord Guinness de personas que han cargado una máscara. El día 26 de marzo vamos a hacer un nuevo récord Guinness de personas que van a llevar una máscara. Ante el duro comentario de Piqué, hay quienes dicen que sin lugar a dudas fue con dirección a Shakira, ya que al parecer, no tolera que sea la colombiana quien siga sonando aun cuando todo parece haber acabado. Y más porque la barranquillera ha sabido aprovechar la situación para seguir sacando canciones refiriéndose a él y a su joven novia Clara Chía. Y ustedes luego de ver y escuchar todo esto que opinión tienen del tema, déjala en la caja de comentarios y como siempre no olvides de suscribirte y seguirnos en nuestras redes sociales.